Cuatro helicópteros y otro equipo militar para su contingente, que se encuentran en una misión de paz en Malí, donó el gobierno de Estados Unidos a la Fuerza Armada de El Salvador. Las aeronaves, según explicó la presidencia del país centroamericano, son de uso militar para ataque, supervisión y de salvamento. El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, lo agradeció públicamente. El Salvador informó también que estos helicópteros sustituirán a las aeronaves que su Fuerza Armada tiene en la nación africana que se encuentra en conflicto armado desde hace 10 años. Katherine Duhon, encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, se hizo presente en el acto y explicó en qué consiste el equipo de soporte que complementa la donación. Un camión de bomberos, camiones de cisternas de agua, generadores de electricidad y montecargas. Para apoyar a El Salvador en su participación en la misión multidimensional. Cabe recordar que El Salvador pertenece desde 2015 a la Fuerza de Cascos Azules de la ONU en Malí, quienes ayudan a las autoridades de transición a estabilizar el país y a garantizar la seguridad y la protección de los civiles.